Y en cuanto a los jóvenes, ya veis cuántos jóvenes han abandonado y bueno, Anaboguelo es el mejor joven, Inaskiskos y Gartiburis el segundo y Saimus McGinnigan el tercero. Sabián Albariño, como veis, abandonado y José Raúl Gordo va a tenerlo bastante difícil para acabar esta vuelta a España. Esto es todo por hoy, nos vemos en la siguiente etapa, entre Ortega y Lea y Coruña, una etapa llana pero con muchas trampas donde va a ser difícil que se llegue al sprint. Esto es todo, nos vemos en la siguiente etapa. Hola, buenas a todos, estamos en la etapa de la farrapona, una etapa un poco rara hecha, aquí descenso del 24% y luego ya no. Bueno, va a ser Yei Lagutin con 5 minutos escapados sobre un grupo donde están Poels, Devenin, Sildryers, Anaboguelo y Dani Navarro que tienen 2 minutos sobre el pelotón. Es un grupo muy fuerte este, pero no sé si irán a por la victoria o simplemente han atacado para los puntos de la montaña. Bueno, ataque de Joaquín Rodríguez al Quintana Rueda, Fromm, Contador y Valverde se quedan, aquí viene un grupeto con Mauke, Mole, Mami, Hauke, Atkowski, Spilak, Samuel Sánchez y Rigoberto Urán. Y un minuto por detrás de estos viene Bradley Wiggins. Jugada maestra de Ikaiku ataca a Fuchsland y deja a Wiggins detrás solo. Bueno, en fin. Bueno, hacemos repaso de carrera, van Fromm, Quintana y Joaquín Rodríguez en un primer grupo, después van Contador y Valverde a un minuto. A 1'21 de estos van el grupo de... Espera que ahora me da lag. Bueno, como decía, a 1'21 de estos van Kjatkowski, Spilak, Urán y Molema. Y luego, y luego aquí, a 1'48 de ese grupo van Fuchsland, Vélix, Ulissi y Wiggins. Se me olvidó decir que Samuel Sánchez también está en el grupo de Molema y compañía. Bueno, victoria de nuevo de Nairo Quintana. Pulito se queda parado, no hace nada. Y bueno, Fromm es tercero. Y ya va a pasar. Aquí más un grupo. Bueno, aquí entran a 3 minutos Valverde y Contador. Molema va a entrar. A 4'15. Urán a 4'36. Kjatkowski... Eh... Spilak. Bueno, aquí está Fuchsland, que ha subido mucho. Spilak a 5'10. Kjatkowski, que pierde casi 6 minutos. Impresionante. Samuel Sánchez 6'12. Y cuidado con Bradley Wiggins, que pierde 6'45, más o menos. Bueno, esto es todo. Nos vemos en la pantalla de resultados. Aquí vemos los resultados de la etapa con un Nairo Quintana, que ya, vamos, está bastante... Bueno, espera, se me ha... Bueno, abandonan unos cuantos hoy. Solo quedan 97. Y bueno, aquí vemos que la victoria de Nairo Quintana, que ya se confirma como máximo candidato a ganar la general. Porque ya son casi 3 minutos los que le saca a Joaquim Rodríguez. Y 6'50. Alejandro Valverde aquí. Así queda. Chris Fromm creo que ha ganado alguna posición. Rigor Turán le ha caído a una buena hoy, al igual que Bradley Wiggins. Y bueno, Jaiko Fuxland, que al final, yo creo que si no hubiese esperado por Wiggins, podría estar bastante más arriba. Pero bueno, esta es la clasificación. Montaña de la etapa, Serguei Lagutín, primero, segundo, Dreis, Debenis, y tercero, Nairo Quintana.